Las víctimas por accidente de tránsito no cesan en el departamento del Cesar. El exceso de velocidad es una de las principales causas de los percances viales, además de la imprudencia a la hora de respetar las normas de tránsito. Este sábado en Aguachica, Carlos Alfredo Vega Ramírez sufrió graves contusiones a la altura de la cabeza y politraumatismos luego de accidentarse en la motocicleta en la que circulaba de placas MHJ-56D. La víctima, hijo del exalcalde Alfredo Vega Quintero, quedó inconsciente debido al fuerte impacto que soportó. Durante varios minutos permaneció tirado en el asfalto hasta que fue socorrido y conducido a un centro asistencial, pero debido a su deteriorado estado de salud fue remitido a la clínica Erasmo de Valdupar, donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por mantenerlo con vida, falleció en horas de la madrugada de este lunes. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de la policía y luego lo condujeron a la morgue de esta localidad donde efectuaron las labores forenses. Es de anotar que Vega Ramírez en el año 2019 perdió a su madre por una enfermedad que la quejaba. Esta familia se encuentra desvastada porque en poco tiempo ha perdido dos de sus integrantes.